Pero también en Estados Unidos, cientos de inmigrantes han marchado hacia la Casa Blanca exigiendo permisos de trabajo. Ellos señalan que solo se está dando facilidad a los recién llegados, que los indocumentados con más tiempo no tienen las mismas ventajas. Vamos a ver. Los manifestantes convocados por varias organizaciones sin fines de lucro le pidieron al gobierno del presidente Joe Biden que otorgue permisos de trabajo. Dijeron que quienes apenas están cruzando la frontera están obteniendo autorización para trabajar en este país. Mientras ellos, que llevan un extenso periodo de tiempo en Estados Unidos, no tienen protecciones laborales. Los abogados se han encargado de limpiarnos las bolsas del dinero. Nada más. No hay papeles, no hay nada. 29 años, 30 mil pesos invertidos con abogados. Más de dos decenas de organizaciones se unieron al llamado para esta manifestación. Desde temprano, dijeron que estuvieron haciendo cabildeo en el Congreso para obtener beneficios migratorios. Para que los congresistas apoyen al movimiento inmigrante y presionen a la administración de Biden para que dé permisos de trabajo inmediatamente. Los inmigrantes asistieron a la marcha con tambores, banderas y abrigos alusivos a su llamado de protección migratoria. El grupo pide DACA y TPS para los indocumentados de nacionalidades que no tienen ese amparo migratorio. Al evento, asistió el congresista demócrata Chuy García. El presidente tiene la autoridad de actuar. Pero al otro lado del espectro, los republicanos consideran que las políticas de la administración Biden empeoran el problema migratorio de este país. Cualquier resolución a los problemas migratorios de los Estados Unidos pasa por un control fehaciente y permanente de la frontera, sobre todo de las fronteras. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Esa es una situación bastante compleja para el presidente Biden. Hay que tener en cuenta que en ese momento en Estados Unidos hay más de 11 millones de indocumentados. Y, lógicamente, como se ha dado ventaja en algún momento a los recién llegados por ese pedido de asilo político, esta modificatoria migratoria, los migrantes que tienen más tiempo y que no han regularizado su situación expresan su rechazo a las facilidades que les dan a los que recién llegan. Muchos de ellos tienen mucho tiempo, muchos años tratando de legalizarse, o sea, ponerse dentro de la ley, pero encuentran trabas y no lo logran. Y aquí es donde viene la pugna, aquí viene el choque. Claro, es un choque migrante versus migrante, porque lo cierto es que hay migración a la que se le ha dado todos estos temas de visas humanitarias, condiciones de refugiados, que han hecho que sea mucho más factible que puedan acceder a permisos de trabajo, a residencias. Y otros dicen, oye, yo llevo 20 años en este país, tengo 30 años en este país, tengo familia en este país y no me das nada, no me has dado nada. Nunca has dicho, oye, aquellos que tienen más de 20 años viviendo acá, que han pagado impuestos, que acá trabajan de manera legal, porque uno puede, aunque suene contradictorio, pagar impuestos, tener su trabajo, tener su brevete, digamos, ser un ciudadano bastante formal y sin embargo no tener carnet de residencia, no poder salir de Estados Unidos. Son algunos de los detalles que tiene esta política migratoria en Estados Unidos y también de cómo funcionan las leyes en Estados Unidos. Pero lo preocupante es, como tú bien señalas, que empiezas a encontrarte de inmigrantes en la situación de inmigrantes contra inmigrantes. O sea, esta es una marcha de inmigrantes indocumentados que exigen los permisos de trabajo, pero exigen también el mismo marco de protección que le están dando a los que se han llegado. Como acá sería el PTP, ¿no? Como que les den ese suerte de permiso que no te exigía nada. Simplemente era como que casi de trámite automático. El problema es que Biden está en medio de un contexto electoral, un contexto electoral donde tiene a los republicanos soplándole en la oreja con la figura de Donald Trump y los republicanos no quieren inmigración. Es más, es una corriente mundial probablemente de mano dura contra el inmigrante, que se vaya, no lo quiero en mi territorio. Entonces, en ese contexto, poco probable que Biden vaya a hacer algo. Así es, hay que tener en cuenta que también muchas de estas personas que tienen años trabajando en Estados Unidos tienen hijos que sí tienen una condición regular y votan. Por supuesto. O sea, tienen poder de decisión y la cosa es tratar de congraciarte con ellos. O sea, es decir, pucha, tienes que votar por mí. Lo ponen en una situación bastante compleja a Biden porque son millones de personas que están en esta situación. Y lógicamente, desde el lado republicano se oponen un poco a los migrantes. Y es paradójico porque hay muchos estados, como Florida, por ejemplo, que endureció su política migratoria y las industrias y la producción se empezaron a venir abajo. Porque tenían muchas personas trabajando en los campos, en construcción, en diferentes actividades que no tenían documentos. Entonces, cuando se fueron de Florida, todas esas actividades económicas cayeron. Versus Estado Santuario, donde también hay problemas. Porque mucha gente, ok, dejó Florida, me voy a Nueva York. Llegaron a Nueva York y de pronto, o salieron de Texas también, que también es un estado que puso muchas políticas más rígidas para la migración. No podías, de pronto tu brevete ya no valía, por ejemplo, ya no podías ni siquiera manejar. Algo que de repente habías hecho 10, 15, 20 años y de pronto ya no lo podías hacer más de manera formal. Y en Nueva York tienen los refugios repletos, necesitan ayuda, tienen el tema incluso de las motos. De cómo proliferan y les llenan las calles y de accidentes, ¿no? Así es. Y es interesante ver cómo esos países grandes, que tienen mayor experiencia con flujo migratorio, ven ese tipo de permisos. Es una elección que tal vez de alguna manera nosotros podríamos aprender y ver qué es lo que están haciendo ellos ante una situación que está ocurriendo en nuestro país, pero que va a seguir ocurriendo. El tema migratorio es un tema global, o sea, si bien es cierto, hoy son ciudadanos venezolanos, pero mañana van a ser ciudadanos de otros países que van a estar en la misma situación.